Quiero dar la bienvenida a Andrés Agudelo, politólogo, docente en ciencias políticas, experto en temas de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Ana, un gusto, muchas gracias. Señor Agudelo, ¿cuál es la necesidad de Estados Unidos en este momento de hacer pública esta declaración? Claramente no la hizo antes porque estaban dentro de una campaña electoral y esto podría haber afectado a quién y cómo. Yo creo que hay tres respuestas para evidenciar el tema. La primera es presionar al régimen, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con distintos mecanismos económicos y políticos, pero hay que tener muy presente que el gobierno del presidente Biden está llegando a su final. Así que es una forma de presionar al régimen venezolano en términos políticos e internacionales. La segunda puede leerse también como una maniobra de política interna. Finalmente se le ha criticado al presidente Biden y a su gobierno, digamos, una mano entre comillas blanda con Venezuela si se contrasta con otras narrativas y otras presidencias, como la que viene de Trump, por ejemplo, que ya en el pasado había tomado medidas fuertes con respecto al régimen venezolano. Así que allanan de alguna manera el camino y también es una forma de decir, mire, nosotros también hicimos algo con respecto a Venezuela. Así hubiese sido al final del mandato. Y la tercera, bueno, hay una tercera carta que es incierta, que está ahí, que hay que mencionarla también. Y es que hay intereses económicos, políticos, pero sobre todo petroleros de los Estados Unidos en territorio de Venezuela. Y ahí le pregunto, señora Judelo, yo entiendo el juego y bajo la última, arranquemos con lo que usted dice. Bajo esa figura de los intereses petroleros, justamente Estados Unidos ha perdonado o levantó las sanciones, ha hecho excepciones en cuanto al tema petrolero, sobre todo para empresas estadounidenses, que les permite seguir trabajando en territorio venezolano. Esto también le ha dado un respiro al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, y eso se habló, señor Agudelo, de que Venezuela le vio la cara a Estados Unidos. ¿No? Tuvo a Saab, lo recuperó, se levantaron las sanciones y cuando fue a la hora de la hora, en las presidenciales, hicieron lo que quisieron. ¿Y por qué tomar una decisión en este momento cuando ya están de salida? Es decir, ¿por qué no dejarle ese chicharrón a Donald Trump? Quizás estén anticipando, lo que te digo, es una medida política de decir, mira, nosotros también lo hicimos, nosotros también ejercimos un tipo de presión sobre el régimen venezolano. No solo Trump lo va a hacer, nosotros nos anticipamos un par de meses. Volviendo al tema del petróleo, yo creo que me gustaría señalar dos cosas. La primera, una muy general, pero que es importante, y es que hay que tener siempre presente, siempre en la cuenta, lo que podemos llamar la geopolítica del petróleo venezolano. O sea, Venezuela, lo que quiero decir con esto, es que Venezuela es un país importante por sus recursos, no solo para Estados Unidos, no solo para Colombia, no solo para Brasil. Es un país determinante para los países de la OPEP. O sea, la geopolítica venezolana es muy amplia por el tema petrolero. Hay muchísimos intereses, y no solo estadounidenses, rusos, chinos, sauditas, por supuesto, por un lado. Por el otro, voy a permitirme un coloquialismo, Ana, para tratar de explicar esto, y es que el tema petrolero entre Estados Unidos y Venezuela implica un nuevo tablero político, implica un nuevo tablero, y ese tablero tiene cambios y continuidades. Tiene continuidades en términos económicos, hay intereses, hay flujos económicos, hay empresas asociadas a este intercambio que lleva décadas, por un lado, y esa relación implica continuidad. Pero al mismo tiempo hay cambios, y los cambios en ese tablero no son necesariamente económicos, son sobre todo de corte político. Ahí, señora Agudelo, es que realmente no sé cuál es el trasfondo para hacer esto cuando ya están a dos meses de salir del poder. Y esto puede, comprándoles todas sus teorías, esto puede generar algún tipo de presión para otros países en el ámbito internacional que no se hayan pronunciado o que estén optando por una posición bastante tibia, por ejemplo, Colombia. Claro, ya yo creo que seis meses después de las elecciones el panorama empieza a esclarecerse para algunos países. Entonces, Estados Unidos, que había tomado, digamos, una posición firme en algunas cosas, en este momento la está cerrando, casi que anticipando, repito, lo que posiblemente venga con el gobierno de Donald Trump. Bueno, el caso de Brasil se adelanta al caso colombiano, digamos, al gobierno colombiano, empieza a desmarcarse, y en estos días hemos visto que el presidente Petro también de alguna manera empieza a tomar alguna distancia. Todo esto, ¿de cara a qué? O complemento, por ejemplo, el presidente Boric, chileno, pues lo hizo hace ya un par de meses ahora. Como otros países han apoyado a Venezuela y al régimen de Maduro. Ahora, todo esto lo menciono, digamos, ¿en qué sentido? De cara a que el panorama, como lo mencioné, empieza a esclarecerse. El panorama, ya se sabe, digamos, que el régimen se quedó por ahora, que la oposición no está fragmentada, pero que se, digamos, se distanció geográficamente. Quiero decir, Edmundo está en España, María Corina posiblemente en Venezuela. Y ahí le pregunto, señora Godelo, hay quienes dicen que esto sería un segundo capítulo de lo vivido en Venezuela, como ya fue el primero de Juan Guaidó, que tiene sus pros y también tiene sus contras. ¿Podría volver a repetirse un capítulo así con Edmundo González? ¿Y cómo se lo manejaría? ¿Qué tan efectivo puede ser? Porque vimos lo que sucedió con Juan Guaidó. A la larga, su efectividad fue nula. Ana, yo creo que más que una continuidad de un capítulo estamos ante un nuevo capítulo. Y en ese sentido voy a decir algo que es un poco incómodo y es que valdría la pena comprender todos estos procesos políticos de Venezuela desde una perspectiva amplia en términos históricos. Es decir, si nosotros tomamos una radiografía venezolana del 2005 y de la oposición, donde la oposición no se presenta a las legislativas y pierde y le entrega prácticamente toda la maniobra política al chavismo, es muy distinta, pero hay un salto terrible, al 2015 donde ganan el escenario. Y es totalmente distinta al 2019, donde el presidente Guaidó tuvo un papel en su interinato. Entramos a un nuevo capítulo. Lo que quiero decir es que hay mucha presión, hay mucha ansiedad, hay muchas emociones con respecto al proceso político venezolano, que nos invita a pensar que el régimen va a caer pronto. Y eso, en términos históricos, ha sido un error. Yo lo que creo es que estamos ante un nuevo capítulo, con una nueva versión de la oposición muy potente, legitimada, y, por el otro lado, un régimen que se está aferrando a las herramientas que tiene, casi que de una manera desesperada, y que muestra, en términos internacionales, una faz muy clara, y es una faz autoritaria, una dictadura. Entonces, así suena un poco difícil. Yo siento que hay una evolución, en términos políticos, y de consolidación de la democracia, perdón, y de la oposición democrática, sobre todo, pues que da cuenta, a pesar, digamos hoy, de las dificultades y de la distancia geográfica de sus líderes, de un avance que tiene al régimen, si bien todavía en el poder, en calzas prientas. Sí, y viéndolo de los capítulos que a usted hace referencia, señora Gudelo, todavía estamos dentro de un capítulo regular, es decir, si hay algún pronunciamiento, como el que ha ocurrido ayer en Estados Unidos, no es extemporáneo, porque recordemos que el cambio de mando, o el inicio del nuevo periodo, se daría en el mes de enero. Es decir, todavía, Nicolás Maduro está en funciones, y este cambio debe hacérselo en enero o febrero. Ahí vamos a abrir un nuevo capítulo, porque ya en ese momento, para quienes consideran Edmundo González, ya estaríamos hablando de una usurpación del poder, o estaríamos hablando de una tiranía, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, por supuesto, y otro tipo de oposiciones, es decir, si había dudas sobre el poder electoral de los opositores en Venezuela, yo creo que en este momento no las hay, con unas actas que se consiguen de manera paralela, pero limpia, por supuesto, y un régimen que no las presenta, un régimen que no es capaz de demostrar la prueba de su supuesta victoria. Es otra oposición, son otros liderazgos, el mismo liderazgo de María Corina es muy distinto al de las asambleas del 2010, cuando esta imagen famosa que se enfrenta a Chávez, entonces es otra, es otro liderazgo, su misma narrativa, su discurso, hasta su vestimenta, ha cambiado. Entonces, yo comprendo, por supuesto, sobre todo cuando escuchamos a los ciudadanos venezolanos, todos los dramas de la migración, de la separación, que hay una, digamos, hay unas grandes expectativas y unas grandes emociones. Ahora, eso no implica que la oposición haya fracasado totalmente, pero tampoco que el régimen vaya a caer mañana. Yo creo que estamos ante un nuevo año, ante un nuevo proceso y ante una expectativa gigante por lo que va a pasar en enero en esta toma de posición posiblemente ilegítima que haya maduro. Andrés, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en hoy en el mundo. Que tenga un buen día. Gracias, Ana, un buen día también. Andrés Agudero, politólogo docente en ciencias políticas. ¡Gracias!